Música Todo el mundo en la calle se puso a criticar Pero el chamaquito se puso a trabajar Meteorología pronuncia un huracán Y yo con la mujer en la pared can can Pa' yo juntar lo mío no tengo que jugar san El bajo a los collas mecánicas se quitan Los que se quieren busca su cuarto donde que están Y por qué que tú me tienes de macú dale to' fan Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini Yo, guine, yo, guine, yo, guine, 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 yo Ando, ando en un Lamborghini Yo, guine, 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 guine Tengo un Lamborghini Todavía sigo growl yo no he cambiado me gusta el chofán Y pa' bajarlo lo bajo con un botán La demy la mala suerte se me quitan Y tengo cinco mujeres que las chapas se adaptan No te lleves de gente cuidado si te atrasas Que el palomo y demagogo se disfraza. Al pelado le puse una gaza. Yo soy puro como un pibull de raza. Tú no tienes suerte con los bolsillos secos. Métete en el mal con un refresco. El mi perfume las mujeres van a pelear. Pregunta que a qué huele digo al banco popular. Pila de palomo que en la calle en la Macam no te meta. Ya ando en el huracán. Pila de palomo que en la calle en la Macam no te meta. Ya ando en el huracán. Ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini. Yo, guinny, yo, guinny, yo, guinny, 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 yo. Tengo un Lamborghini. A la mujer y al dinero manito le dio pa' mí. Si tú agarraste un palo de luz. Me lo agarraste a mí. Estoy puesta pa' ponerme like con papas gratinadas. Porque los bolsillos tuyos nunca tienen nada. Cada día que pase el alfa sigue en escala. Y las mujeres tan locas por niños mamá cala. Tú quieres saber por qué ella me dice mi amor. Porque en los bolsillos tengo una abuela. de jugar a su bol . Tú quieres saber por que ella me dice mi amor, por que en los bolsillos tengo una bola de jugar a su bol . Ando, ando con Lamborghini, ando, ando con Lamborghini, ando, ando con Lamborghini, yo, ¡Suscríbete!